Quiero agradecer la confianza para seguir impulsando como primer objetivo una sanidad pública de calidad para todas las personas que vivimos en Euskadi. Afronto la legislatura con ilusión y ganas de seguir trabajando y dando respuesta a los retos que desde el punto de vista de la salud tiene nuestra sociedad. Fundamentalmente envejecimiento, incremento de enfermedades crónicas y como consecuencia una mayor dependencia. Como no puede ser de otra manera vamos a seguir impulsando las medidas recogidas en el plan de salud con el objetivo 2020 y específicamente con el concepto de salud en todas las políticas y trabajo interdepartamental e interinstitucional. Vamos a continuar promoviendo la prevención y la promoción de la salud y vamos a trabajar intensamente para evitar las desigualdades en salud que todavía persisten en todas las sociedades.